¡Besó! Arbolito, ay arbolito Ay, ay, ay De mis hojas En el río te pones de grito mío Cuando te enojas En el río te pones de grito mío Cuando te enojas De tus lindos ojos negros Ay, ay, ay No tengo que más Ellos quieren mirarme siempre, mi vida Y tú no los dejas Ellos quieren mirarme siempre, mi vida Y tú no los dejas Yo me voy Yo me voy Ya me estoy sentado ¿Sabes? Si volveré A cumplir lo que te cubre Ay, ay, ay Si volveré A cumplir lo que te cubre Arbolito, ay arbolito Ay, ay, ay Ay, de rocas flores Corazón de piedras Tú eres, mi vida Son tus amores Corazón de piedras Tú eres, mi vida Son tus amores De tus lindos ojos negros Ay, ay, ay Ay, ay Los flores Y en el fondo del alma Vida mía Lo que es pasión Y en el fondo del alma Vida mía Lo que es pasión Yo me voy Yo me voy Yo me voy Ya me estoy sentado ¿Sabes? Si volveré A cumplir lo que te cubre Ay, ay, ay Si volveré A cumplir lo que te cubre A cumplir lo que te cubre A cumplir lo que te cubre literariamente Ay, ay